El Estadio César Alexis Vargas abre sus puertas para recibir la gira 2019 confirmando a los creyentes en Achaguas, Estado Apure. Estamos en una noche de bendición. Hemos visto el Espíritu Santo haciendo la obra. ¡Recibe fuerza de guerrera! ¡Recibe fuerza! Me pareció espectacular, una gran bendición, muy nutrida de personas. La fiesta de las Dinamitas ha sido desarrollada este jueves 25 de julio con cantos. ¡Oh, mi Dios, cómo me duele! ¡Oh, mi Dios! Milagros, palabra y el poder de Dios derramados sobre las mujeres del sur de Venezuela. Esta mujer paga unos cuantos kilos. ¡Qué gran espectáculo! Y es maravillosa estas concentraciones porque nos hablan a vuestras vidas. La ciencia se queda pequeña ante la grandeza y el poder de Dios. En Luz Tabe continuamos trabajando para ti y ser de más bendición. ¡Gracias!